En este capítulo veremos extremidades superiores e inferiores, es decir, brazos y piernas. Presten atención a cada una de las explicaciones y suerte en los ejercicios. El largo de la mano es la tercera parte del brazo y entra nueve veces en la altura del hombre. Lo mismo sucede con el rostro y los espacios que están comprendidos entre la juntura del hombro y las clavículas. Los brazos extendidos de un hombre miden lo mismo que su altura. Cuando la mano y el codo se pliegan, la extensión del brazo disminuye. El largo del pie entre el extremo anterior del talón y la punta de los dedos cabe dos veces en la parte posterior de la pantorrilla, entre el talón y donde la pierna se une al muslo. Si mides la distancia entre el extremo interior del tobillo y el extremo del dedo gordo, hallarás que esta es igual al largo de la mano. Entre la unión de los dedos y el ángulo superior del pie, hay una distancia equivalente a la que va desde la punta del dedo pulgar y el extremo de la mano. La distancia que hay entre el punto donde el pie se une a la pierna y el extremo del dedo gordo, es equivalente a la que hay entre el nacimiento del pelo y la línea que marca el fin del mentón. Esto equivale a cinco sextos del rostro. Es también igual al alto de la cabeza desde la línea del mentón hasta la coronilla.